Mientras en el escenario nacional el foco se sitúa en la conformación de gobierno, los ciudadanos continuamos nuestras vidas prestando atención a nuestros propios problemas, que no son pocos. Por eso hoy no editorializaremos sobre lo que pasa en Madrid, ya que de ellos se encargan el resto de medios, pero sí sobre lo que ocurre en nuestro entorno más cercano. Por eso quiero referirme a un accidente que ha producido sufrimiento en dos familias extremeñas. Y sobre esta cuestión me pregunto qué puede llevar a un hombre de 46 años natural de Montijo a acceder a la Autovía 5 desde la Rotonda de Calamonte a circular en sentido contrario, sin luces y sin llevar puesto el cinturón de seguridad. Pese a ser detectado por la Guardia Civil e intentar frenar a este kamikaze, el coche prosiguió su marcha durante unos 8 kilómetros hasta que chocó frontalmente contra un BMW SL5 conducido por un joven de San Vicente de Alcántara de 29 años. Mientras avanza la investigación sobre las causas que pudieron llevar al Montijano hacia esta actitud suicida, nuestra mirada se dirige al joven que sin culpa alguna ha salido vivo gracias al tipo de vehículo que conducía. Aún así le han amputado un pie y aunque se encuentra en estado grave ingresado en la UCI del Hospital de Mérida, no se teme por su vida. El conductor suicida falleció, pero el joven este accidente le marcará el rumbo del resto de su existencia. Sin embargo, un chico de Madrid de 20 años que se dirigía a trabajar no corrió la misma suerte cuando un kamikaze este domingo le sesgó la vida. ¿Qué puede haber llevado a que se produzcan accidentes de este tipo? ¿Qué tiene que pasar por la cabeza de una persona para que ponga su vida y la de otras en grave riesgo? Son interrogantes para las que no encontramos respuestas lógicas pese a que acabemos conociendo la causa. Lo cierto es que el chaval que no tuvo culpa alguna no podrá recuperar su vida anterior. Ya ven, suceden cosas más importantes en la vida que los despachos de la política española y a veces no reparamos en ellas con la importancia que debiéramos. Buenas noches. Bienvenidos a Estemicota, la edición 999. Estamos a una, si lo haremos este miércola, en la número 1000 de este programa que este año ha comenzado la séptima temporada. En este martes saludamos a quienes nos van a acompañar durante este curso para analizar lo que ocurre a nuestro alrededor. Hoy están con nosotros, Nino González, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal tu verano? Bien, distinto a otras veces, trabajando, vacaciones, por lo cual bien. Fernando Valenzuela, buenas noches, ¿qué tal? Igual que otras veces, sin trabajar, muy a gusto, muy bien. Fenomenal, ¿no? Tampoco ha supuesto para ti un cambio radical en tu vida, al verano, digo. No, 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 hombre, supone más trabajo, porque se vienen mis nietos a casa allí, a retomar y tengo que trabajar más, tengo que hacer más cocina. Rumba Casillas, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tú has podido descansar este verano? Sí, yo suelo descansar ahora casi todos los días. Bien. Pero digo por la tarea de los abuelos que tenéis comentada ahora. Sí, es cierto que con los abuelos que en verano, bueno, te abierto que en verano, cuando los padres están trabajando, hay que atenderlos casi más tiempo que durante el curso, que en el curso al menos están en los colegios. Pero en fin, yo no me quejo de eso ni mucho menos y la verdad es que hemos pasado un verano normal, bien. Miguel Valdés, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas. Bienvenida a estar en la cota de nuevo. Muchísimas gracias. Te despedimos en el último programa. Fíjate, te reengancháis ahora. Te reenganchamos ahora para esta temporada en un programa muy redondo, 999. Yo creo que es el mejor número, mucho mejor que desde luego que el 1000, porque evidentemente hace falta que llegue el 999 para que se produzca después el 1000. Y nada, yo antes de nada lo que sí quería es agradecer a Televisión Extremeña el esfuerzo de improbo que ha hecho para ficharme en esta temporada. Quiero... Está maduro, sobre todo el representante, más que él. Efectivamente. Lo sorprendente en este caso es que mi representante, que también le tengo que agradecer mucho todo ese esfuerzo que ha hecho porque hoy esté aquí y continúe si Dios quiere toda la temporada, es Fran Morillo, que casualmente es el director también de la cadena. Es en este caso una coincidencia absolutamente casual, que no tiene nada que ver. De mi interno que tenía. De ahí el agradecimiento. Ha tenido que ser complicado. Pero estoy encantado, de verdad. Muchísimas gracias. Y después otra cosa que sí quiero decir, ahora ya más en serio, o en serio, es que, bueno, que como sabéis, ¿no? Y como saben, y si no... Por eso se lo digo a todos los que nos están y a todas las que nos están viendo que mi representación aquí es exclusivamente personal. No represento al Partido Popular ni a ninguna otra organización y simplemente quiero quedar claro que la opinión que he vierto hoy y que verteré en días sucesivos sobre esto, que puede ser coincidente desde luego en muchísimos casos, yo sigo afiliado al Partido Popular, soy del Partido Popular, a mucha honra y con mucho orgullo, pero desde luego hoy aquí y a partir de hoy, todos los días que estaré, será exclusivamente a título personal. Es decir, que a mí no me manda ni el PP, ni el PSOE, ni nadie parecido. Así es en todos los casos. Hay que decirlo. Vienen a título personal y no en representación de. Por eso a veces algunos partidos intentan presionar para que coloque alguien y tal. Bueno, pues aquí vienen a título personal. O para que descoloquen. También, también. En fin, bueno, vamos a comenzar hablando de la crónica local. Vamos a hablar de un debate en la relación administración-administrado. El Ayuntamiento de Mérida ha adjudicado el contrato para la implantación de una plataforma informática de gestión electrónica de documentos, expedientes y procedimientos por un importe de 913.000 euros. Se trata de un contrato definitivo para la implantación de la administración electrónica en el consistorio, además de para la adquisición de materiales para la nueva oficina de registro. La licitación, que salió por un importe de 1.293.000 euros, IVA incluido, se ha adjudicado finalmente a la empresa Ernest & Young, sociedad limitada por 318.000 euros menos, un 30% de rebaja sobre el importe inicial. Su coste será financiado con cargo a la estrategia EDUSI, por lo que en un 80% será financiado por fondos europeos y el 20% con recursos propios. Este contrato hará que la administración local de la capital sea más eficiente, moderna y eficaz, en palabras del equipo de gobierno. Pero lo importante es que esperamos que cambie la relación administrativa entre el ente y el ciudadano. Queremos hablar precisamente de esto, de cómo puede cambiar la relación administrativa de los administrados si se logra simplificar la excesiva burocracia que padecemos. Esperemos que al menos se diseñe de tal manera que no nos tengan que pedir la misma documentación una y otra vez para gestiones diarias, tal y como viene sucediendo habitualmente. La burocracia española, que es lenta, es dura, pero también a veces necesaria. Se podría simplificar para que los administrados pudiéramos tener más fácil ese tipo de gestión. Bueno, pues yo ante esta noticia no tengo más remedio que decir que estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que el ayuntamiento, como toda la administración, debe caminar hacia lo que vamos y donde estamos. Es decir, vamos hacia las técnicas digitales, hacia el avance tecnológico y todo lo que sea suprimir pasos improductivos, pasos que entorpecen las relaciones. Me parece que todo lo que sea suprimido de eso me parece bien. Y por lo tanto, el que se ponga en marcha, manifiesto, este tipo de actuaciones, porque no tengo más remedio que apaudirlos. Además, veo, me han llamado la atención un par de cosas, ¿no? Bueno, un par de cosas. Una concretamente, ¿no? Que entre el precio de salida y la adjudicación hay una diferencia de 380.000 euros. A mí me parece una bajada importante. Luego ocurren las cosas que suelen ocurrir. Lo único que pasa es que me quedo más tranquilo porque, concretamente, el adjudicatario no es ningún pelana, como en otras veces. El adjudicatario es una de las empresas consultoras más importantes que hay, no en España, a nivel mundial, en San Jaume. Entonces, creemos que no habrá ningún problema, yo por lo menos creo que no habrá ningún problema en que esto se lleve a cabo, aun por el precio que ha sido acordado. Por lo demás, pues encantado. Lo que yo al menos espero es que se simplifique también la forma de acceso porque, personalmente, para mí, el registrar facturas electrónicas ha sido una tortura hasta que te haces con el sistema, ¿eh? Es una tortura. Necesitas de varios programas, de certificados digitales, es un rollo hasta que al final ya te haces a él, ¿no? Y tal. Y después cualquier cambio produce también comodidad de los administradores. Bueno, aquí parece que se dice que todos los ciudadanos vamos a recibir una tarjeta prácticamente que te da acceso a todo ello sin problema. Hombre, yo creo que el problema que puede existir en estas cosas es que hay un elevado número de la población que por su edad, por su presidencia, no tiene los conocimientos necesarios para esto y se pueden encontrar con algún problema en este sentido, pero vamos, en líneas generales, yo creo que es beneficioso. A ver, Fernando. Sí, en principio, con todas estas cifras que da, yo, lógicamente, si las tuviera que repetir, tendría que volver a leerlas, con lo cual sería una reiteración para nuestros televidentes. Y estos 10 mandamientos se resumen en dos, es decir, se establece la implantación de la administración electrónica y se compran, pues, los aparatos necesarios, que obviamente habla aquí de la obsolescencia, es decir, que muchos de ellos han quedado ya obsoletos, es lógico, en tecnología, dos meses hace que el aparato o la tecnología anterior quede obsoleta. Lógicamente no vas a modificar los trimestos cada dos meses, pero muchas veces vas a los centros… Fíjanos, lo que dices eso, lo de evaluado, que está la tecnología, bueno, de evaluado en el sentido de que es muy accesible y muy barata, porque mientras que, digamos, el software, el programa cuesta casi un millón de euros, la renovación tecnológica cuesta apenas 150.000. Es decir, es hardware, la máquina. Sí, es más pequeñito y los chips son más pequeños, cuesta menos. Entonces, abundar en dos cosas, en una, lo que dice RUMA, porque por ejemplo, qué sé yo, tú vas a obtener un certificado de padronamiento, tienes que llegar allí, esperar cola, pedir el papel, rellenarlo con tus datos, dejarlo allí y usted mañana y lo recoge, porque el certificado de padronamiento tiene que firmarlo el técnico y el político de turno, el encargado de esa área. Y seguramente pues con la administración electrónica, pues seguramente mediante ciertos datos, si nos dan esa tarjeta para poder acceder, pues obtienes un certificado de padronamiento en segundo, basta con que tengas una impresora e imprimirlo, ¿no? Con lo cual es de una rapidez extraordinaria. Insisto en lo que dice RUMA, que el alfabetismo tecnológico es evidente. Entonces, esto, por desgracia, muchas personas tendrán que ir necesariamente a tener presencia física en el ayuntamiento y pedir las cosas y dárselas por los sistemas tradicionales, porque no tendrán el nieto ese espabilado, no tienen y le carecen desde luego los conocimientos necesarios. Que el que haya conseguido una, si esta rebaja que ha conseguido no es una baja temeraria, pues de acuerdo. Vuelvo a citar otra vez a mi amigo RUMA, que es una empresa de categoría, se supone que además los datos técnicos que han de tener los elementos electrónicos y tecnológicos, pues están contemplados en el contrato, con lo cual, dentro de los términos que se establece en el contrato, lo que se habrá ha sido suministrado. Pero no sé yo, no sé exactamente cómo resultará, porque es que cuando ahora tienes que hacer alguna gestión y tienes que pedir cita previa, porque yo he hecho algunas gestiones, por razones familiares, y a lo mejor iba a tráfico y tenía, o sea, acababa mi... ¿Quién me sabía que iba a tardar media hora aproximadamente en llegar a Ventanilla y tal? Bueno, pues ahora pide cita previa, por ejemplo, en la agencia tributaria y, bueno, pues mire usted, yo creo que alguien ganaría dinero si se lleva una nevera y unos bocadillos, porque es que se hace interminable el tiempo que tiene que estar allí, aunque hayas pedido cita previa. No digo ya los bancos, porque vamos, ya los bancos te pones allí en una, en lo que era como las paradas de los autobuses, en los bancos aquellos, dentro del banco, en las escuelas antiguas y te dan los santos oleos. Es decir, que espero que sea este esfuerzo económico de nuestro querido ayuntamiento, sea para bien. Yo, fíjate que en el caso de los bancos creo que es premeditado para acabar con las oficinas, con las sucursales y con los empleados, para que sea todo informático. Creo que vamos abocado a ello, porque más incomodidad que nos están haciendo pasar los bancos no nos está haciendo pasar nadie. Hombre, y además eso va por el camino, porque desde la propia administración de entrar se está ya indicando que en un tiempo determinado prácticamente el dinero efectivo va a desaparecer, por lo tanto, todo va a ser a través de la tarjeta de los móviles y demás. Y el otro también, con la tarjeta de los móviles y demás. Y el otro va a desaparecer, con el hacker. Bueno, el otro va a desaparecer, porque es que no lo van a quitar. Bueno, seguimos pulsando la opinión sobre este tema. Hemos dicho, la relación administración-administrado, Miguel, tú has padecido algún tipo de burocracia excesiva. Muchas. Y yo creo que como yo, el resto, y no sé si con la posibilidad de introducir la célebre administración electrónica se va a resolver. En el tema de urbanismo, por ejemplo, a la hora de las licencias, es terrible. Es terrible el hecho de que tú tengas que vas al ayuntamiento, lo solicita, por ejemplo, para una licencia de apertura. Te digo ahora y digo antes, siempre. No es una crítica al actual gobierno ni desgraciadamente es así. Solicitas la licencia, te mandan, tienes que ir a la primera planta, que es donde está rentas, ahí te sacan y te piden además el número catastral del predio. Y tú dices, mire usted, no tengo ni idea. ¿Dónde consigo yo esa serie de números y letras que supone el número de referencia catastral? No tengo ni idea, pues sin eso no se lo puedo hacer. Te vas a las escrituras. Si es un alquiler, imagínate preguntarle al... Bueno, ya por fin consigues que te den el papelito. Tienes que ir al banco, pagarlo, regresas y ya con toda otra serie de documentación que te piden. Y después ya por último te sacan un papel que es una tasa para pagar por si produces algún tipo de restos de obras que tengas que... Y entonces ya por adelantado te lo cobran. Pero ahí solo puedes ir a la Caixa, no puedes ir a cualquier otro banco. Solo te lo cobran en la Caixa. Es decir, eso solo imaginas por una persona mayor o una persona con cierta discapacidad, una persona que tenga algún tipo de problema de movilidad. O sea, es un horror. Yo no sé si a través de la... Y bueno, os cuento esto como por ejemplo ir a sacarle el carnet para que el niño vaya o la niña a jugar al tenis o hacer gimnasia o ping pong. Tienes que ir físicamente al estadio donde está deportes y allí hacer todo y es una cosa que es de loco. Con esto ojalá y se resuelvan todos esos problemas. Pero claro, yo lo que quería introducir, porque yo creo que como bien habéis comentado, es tan de cajón que por fin un ayuntamiento como el de Mérida, Capital Autonómica, además de en torno a 60.000 habitantes, no tenga una administración electrónica en condiciones... Ah, pues en condiciones, que no tenga administración electrónica prácticamente. Pues que es de cajón el hecho de que la tengan. Lo que tiene que ser noticias es que no lo tuviéramos ayer o antes de ayer o hace un mes o hace un año. O hace cinco, vaya. Es el tema de la función pública. Es decir, que tiene que ir acompañado... Tenemos unos funcionarios que están en el siglo XIX, me refiero desde la perspectiva laboral, etc. Conviviendo con las nuevas tecnologías en el siglo XXI. Y eso es complicado. ¿Por qué? Porque fijaos, como habéis comentado, en el tema de los bancos, desgraciadamente las tecnologías han entrado por una puerta y por la otra han salido un montón de gente. Desgraciadamente, digo. Y eso ha pasado a los bancos y ha pasado en otros sitios. Donde entran las TICs, sale el personal. Menos en la administración. Donde cada año hay más gente. Tanto a nivel nacional, como a nivel regional, como a nivel local. Y es sorprendente. Porque se supone que una vez que esto se implante, pues hará falta menos personal. Sin embargo, cada vez es más el número. Y digo que la ley de función pública, o no sé cómo se llama, la ley que regule todo el tema de la... Por ejemplo, dice. Oye, qué modernos somos, ¿no? Que vamos a poder hacer cualquier tipo de gestión a través del ordenador. Sin embargo, quieres ir una tarde porque trabajas de mañana y por la tarde están los ayuntamientos. Digo, los ayuntamientos cerrados y la Junta normalmente también cerrada. Si no puedes hacer una gestión por la mañana. Te digo, ese tipo de cosas que hay que modificar. Y que verdaderamente el funcionario, los funcionarios, la administración, perdón, ni siquiera los funcionarios, la administración esté verdaderamente a disposición del administrador. Hasta ahora siempre es verdad que ha sido un principio de la administración pública casi de penalista. En el sentido de, por ejemplo, cuando vas a hacer una obra, directamente se creen que ya te vas a engañar. Y te están poniendo, vamos a hacer una gestión y después vamos a mandar una inspección. Si verdaderamente lo que has hecho está mal, te crujimos. Pero ya por adelantado ya me estás haciéndose en ti mal porque para que te estoy engañando o te voy a engañar. Claro, ¿no? En fin, ojalá con esto todas esas cosas se vayan solucionando, pero también hay que empezar a pensar que hay que dar una vuelta a la administración. A ver, Nino, ¿qué opinas? Varias cosas. En principio yo creo que estamos todos de acuerdo. Esto es un camino que tiene vuelta. No tiene ninguna vuelta atrás. Además hay gente que nos lo da la cucharada si quieres o no quieres. Hay una entidad bancaria, no vamos a decir nombres, que a partir de este mes de septiembre ya no va a mover dinero en caja. Tú no puedes, sí, mirarlo en la prensa, tú no puedes hacer ninguna gestión con dinero en la caja de esa entidad bancaria. Tiene que ser a través de cajero. Sí, si vas allí a la ventanilla podrás hacer transacciones con tu cuenta y tal, pero tú vas con tus 10 euros a pagar y no puedes. Con lo cual te están diciendo ya sí o sí que se tiene que meter. Eso quien pueda, porque por ejemplo el Banco Santander antes del 20 de septiembre va a cerrar 176 oficinas, varias de ellas en Extremadura, en pueblos de Extremadura que van a quedar sin cobertura bancaria, sin oficina. Ya hay algunos pueblos que las diputaciones han tenido que poner un cajero, para que la gente, con lo cual en esos pueblos, la gente mayor, si quiere cobrar se ha tenido que enterar de cómo funciona. Con lo cual no hay vuelta atrás. Yo trabajo en la Administración Nacional y ahí ya no hay papeles. La gente que va a pedir algo allí llega a registro con su título, se le escanea y se lleva su título y ya no nos movemos en papel. Es una plataforma, se llama Geiser y ya nos movemos todos entre y no hay papel. Con lo cual eso ha venido para quedarse. Parece ser, como decía Miguel, que el asunto es olvidarnos del ciudadano conserje. Ese señor que iba de planta en planta, sube hasta la segunda, va a justa la llevando. Parece ser que eso ya no va a ser. Me parece bien. Si va a resultar mal o bien, decía Fernando, tiene que resultar bien. Como decía Miguel, no somos los primeros. Bueno, ya vienen con gente detrás. Yo leía hoy, mira, el Ayuntamiento de Málaga ha dicho que desde la implantación en 2015 hasta 2018 se ha ahorrado 9 millones de euros. Es un dinero. Es un dinero. Con lo cual ya vienes y lo que hagas te irá fijando en otra serie de gente que ya lo tiene implantado y que funciona. A mí lo de la tarjeta extraciudadana me parece un avance importante para que, como yo pueda hacer, nos apetece al salir de aquí reservar una pista para jugar al padeo, lo puedo hacer. Yo quiero pedir una licencia y lo puedo hacer desde mi casa en cualquier momento, no me tengo que desplazar. Evidentemente exigirá al principio que haya una oficina de atención al ciudadano para que le vaya explicando cómo es y cómo no y cómo hay que hacer. Pero además, si esto hemos usado, además, dinero de la plataforma esta, DUSI… DUSI, la estrategia DUSI. La estrategia DUSI. Algo que se refiere con la gestión de la oficina de ayudas. Claro, tiene que haber al principio alguien que mueva. Con lo cual yo creo que esto es la modernidad, porque además estamos abocados a ello, queramos o no queramos. A mí el hecho de que yo pueda presentar algo, algún documento y pueda ver cómo va, por ejemplo, en lo que nosotros trabajamos, las becas. Tú antes presentabas la beca y hasta que no venías no sabías. Ahora ya lo presentas, es también digital, y tú puedes entrar con tu clave y puedes saber si está en fase de tramitación, si está en fase… Es decir, eso también nos da la seguridad de dónde está. Que imagino que al principio habrá algún fallo hasta que… Pero creo que es el futuro a lo que vamos. Y a mí me parece muy bien que, como decía Miguel, eso tenía que haber estado antes. Yo creo, si no vamos a discutir nada en absoluto, porque estamos todos de acuerdo en el tema. Pero lo que yo creo que puede tener ciertos hámpticos en el funcionamiento de esto, por lo menos en principio, es que a mí me da la impresión de que es necesaria una reeducación del funcionario para adaptarse a todo este nuevo sistema. Porque yo creo que el nivel del funcionariado no está a la altura de lo que el sistema le va a requerir. Creo. No estoy denigrando ni mucho menos al funcionario, sino simplemente digo que una tecnología nueva y tendrás que adaptarte a ella. Y yo digo que eso se habrá hecho antes, que el funcionario se le habrá adaptado porque tiene ahora unas nuevas herramientas y tiene que trabajar con esas herramientas. Y previamente imagino que se le habrá educado, se le habrá formado… Se le habrá formado… Se le habrá formación necesaria. Yo digo que otra cosa que quería aclarar era, como han comentado antes, la bajada tan importante que ha tenido en la adjudicación con el Sallão, que yo creo, creo, que esas bajadas importantes están motivadas, no porque no lo vayan a hacer bien, lo van a hacer estupendamente, lo van a hacer, son hechas porque estas multinacionales, que están tan especializadas, tienen unos procedimientos de trabajo extraordinarios. Unos procedimientos de trabajo tan extraordinarios que le permiten realizar eso, a lo mejor en un tercio del tiempo que puede utilizar otros adjudicatarios no tan especializados como ellos. Y yo creo que las bajadas están ahí, no es porque sean temerarias, porque estos señores no van a tirar piedras a su tejado, eso seguro. Bueno, tenemos… Es un sistema que ya lo he usado… Claro, claro, está atestado. Que son procedimientos de trabajo. Yo profesionalmente he tenido que trabajar algunas veces con ellos y con otras multinacionales de la consultoría como ellos, y yo te digo que sus procedimientos de trabajo son ejemplares. Bueno, y aún así el procedimiento, la implantación va a durar 24 meses, que es larga. Vamos a hablar de otro asunto en política autonómica, porque el portavoz regional del PSOE, Juan Antonio González, ha criticado al PP por pedir que se cumpla la limitación de mandatos, señalando que no cree que limitar los mandatos mejore la democracia. El Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura aprobará en la Cámara Legislativa Regional una propuesta para modificar la ley de altos cargos de la comunidad y en virtud de la cual suprimirá la limitación de mandatos del presidente de la Junta. Mientras, en el Partido Popular señalan que este cambio obedece a que Fernández Vara quiere evitar una guerra civil en su partido por su sucesión. Miguel. Pues, mirad, yo no estaba de acuerdo con la ley que limita cargos. Bueno, está maldicha, porque realmente es presentación. Los cargos no te limita cargos. Lo que te limita es la posibilidad de presentarte más de dos veces. Y yo creo que es un error. Os lo digo de verdad. Es decir, ¿por qué sucede esto? Bueno, pues esto sucede cuando nos ponemos una inyección de democráticos y entonces queremos ver quién es más democrático de todos. El hecho de que alguien se presente o no una, dos, tres, diecisiete veces no significa que sea menos o más democrático de uno. ¿Por qué? Pues hay muchas consideraciones personales de tipo de partido y partidista. Entonces, yo en eso es que creo que la autonomía personal de cada uno. Entonces, si Guillermo Fernández Vara en este caso, o Pepito el de los palotes, en cualquier otro, quiere presentarse que se presente. ¿Por qué? Porque quien le va a poner fin o no a su mandato o a sus posibles mandatos no va a ser otro que el pueblo, que es quien los vota. Con lo cual, yo en ese sentido no tengo ninguna... Es decir, que hagan lo que quieran. Es verdad que ¿por qué lo critica el PP? Hombre, pero el PP lo critica porque fue una ley que sacó el PP adelante con los votos además del PSOE. Pues yo creo que nadie se atrevió a votar en contra. Va a decir, es que si yo voto en contra, te van a decir que eres un antidemócrata. Y lo que critica es que ahora quieran cambiarlo cuando entonces estaban de acuerdo. Es por lo único. Después, que haya o no problemas internos en el... Probablemente en el Partido Socialista. En el caso hipotético de que Guillermo Fernández Vara no se volviera a presentar, pues me imagino que sí. Pero claro, eso ya queda al albur de cada partido. Porque me imagino que el día, y yo espero que sea dentro de mucho tiempo, José Antonio Monago decida no presentarse, pues alguna pequeña rebelión interna quizás haya también en el Partido Popular. Pero bueno, es decir, yo... Suele suceder cada vez que se cambian líneas. Sí, pero es que eso nos pasa en cualquier organización. Cuando la gente habla, Fran, del tema de la política, y yo, como vosotros y el resto, los que hemos estado algunas veces dedicados a esto de la política, nos critican muchísimo. Y la política no deja de estar formada por personas que forman un grupo, y esos grupos, en su mayoría, hay una serie de ellos que quieren liderar el tema. Entonces, ¿sabes lo que te digo? No hay que darle más vueltas. Pero es que eso pasa en cualquier organización en la que hay más de dos personas. Incluso si rivalizamos con nosotros mismos en una ocasión, imagínate cuando haya más de uno, ¿no? No pasa nada. En todas las organizaciones, insisto, existen o pueden existir ese tipo de rivalidades para alcanzar al poder. Y no hay que darle más importancia. Yo creo que, bueno, que si el PSOE decide cambiarlo, que lo cambien. Ya está, pero vamos, que no queda... Yo creo que, os lo digo con sinceridad, yo le hablo desde la perspectiva y no quiero ser demagogo. Entonces, lo que decíamos antes, que si los de arriba... Eso es un problema, lo del chaval este, que además yo no lo sabía, y lo lamento profundísimamente si se han tenido que amputar un pie, porque evidentemente con esas edades, bueno, con esas edades, y aunque te pases con 60, ya de luego te ha cambiado la vida para siempre, ¿no? Esas son las cosas importantes. Las cosas importantes es las que nos afectan a la gente de la calle. Y la gente de la calle lo que quiere es llegar a final de mes con cierta holgura. Nos está tirando permanentemente de tarjeta a partir del día 20. Y eso, muchos de los políticos que nos ven y que nos oyen, no se dan cuenta. Y cuando nos rebasamos los 3.000 euros al mes, nos olvidamos de cuando estábamos con los 1.200, los 1.000 o los 800. Y la gente que tiene 1.000 euros al mes, que es la gran mayoría, su problema no es este, que un tío se quiera presentar dos veces o tres. Lo que quiere son gente honrada, gente que le sirva para solucionar esos problemas. ¿Y cuáles son? Llegar a final de mes. Fijaos qué fácil. Nino. Sí, yo suscribiría prácticamente lo que dice Miguel. Aquí habrá argumentos que pueden decir que es más democrático o no, o no. Pero al final es igual, ¿no? Quien decide los votos. Felipe González se presentó una, dos, tres, mayoría absoluta y hubo un momento que en el 95 la gente le dijo no. Y se fue a su casa. ¿96? Sí, 26. Pero vamos, sí. Se fue a su casa. Quien... Pero son modelos, ¿no? Entonces yo no entiendo cuando se hablan de higiene democrática, es tan higiénico una cosa como la otra, ¿no? Fernando Pizarro habla de higiene democrática. Fernando Pizarro, porque lo han querido los placentinos, la han votado tres veces. ¿No? ¿Qué pasa? No hay higiénico. Claro que hay higiénico. Pues el que vota son los placentinos y tiene tres mayorías absolutas. ¿No? Fernando Pizarro. Entonces, bueno, pues ahí... A mí lo que me parece curioso por aquí es dar argumentos. Es curioso. Con esto se dice el que gana dos veces no se puede presentar. Y el que pierde, sí. Oye, qué curioso, ¿no? El que tiene la mayoría de... El que tiene la mayoría de los votos de los ciudadanos, dice no, usted no. Y yo que voy perdiendo, sí. Pero el que pierde dos veces normalmente la tercera no lo presenta al partido. Ya no. Estamos hablando... Pero por eso yo al principio intentaba darle luz en el sentido de... Solo digo esto. La limitación... La limitación. La limitación de ser presidente ocho años. Que es lo que tiene sentido. No el que te presente. Porque puesto así yo sabes lo que haría. Lo que pasa es que yo creo que no se puede. Yo, no. Cuando hablaba al principio Fran, de las cosas importantes. Lo de los seis meses que llevamos con un gobierno en funciones que no son capaces de ponerse de acuerdo entre todos. Yo prohibiría que se volvieran a presentar los mismos. Ustedes no han sido capaces de ponerse de acuerdo en seis meses. Pues por ley ahora búsquense otro. Le dices a Pedro Sánchez que se busque... Vamos, al PSOE, al PP que se busque a Pablo Casado que se vaya a su casa. Vamos, que se vaya a su casa, ¿no? Que se presente donde quiera y tal. Pero que tiene que ser otro candidato. Eso sí es llena democrática. Y eso sí que colmaría la satisfacción de mucha gente. Pero no por venganza. Ni por eso, sino simplemente por decir hombre, apretaros un poquito los machos. Apretaros un poquito. Que los que estamos aquí las estamos pasando canutas y vosotros ahí mientras estéis con los 4.000 napos al mes como si os queréis tirar 17 meses así. Porque es que cobran todos los meses. Porque sabéis la primera medida que tomaron, ¿no, Nino? Sí. Se constituyeron todas las comisiones. Y ahora las han ampliado para que quepan todos de todos los grupos. Y todos tengan presidencia que es donde se llevan la pasta. Ellos tienen un sueldo base donde se llevan la diferencia. El momio se lo llevan... Con las comisiones sí suena muy mal. Con la asistencia a comisiones de trabajo que hay. Y oye, que me parece perfecto que los tíos ganen y las personas que nuestros diputados, nuestros representantes, diputados y senadores ganan lo que tengan que ganar. Pero que si queremos hablar de higiene democrática y de verdad lo que le importa a la gente son esas cosas. Pero estamos hablando de esto. Y yo hablando de esto, resulta curioso. El único extremeño, según esta ley, que no se podría ser elegido presidente de la diputación, el único extremeño sería Guillermo Fernández Vara. De la presidencia. De la presidencia de la Junta. No me parece justo. O sea, cualquier extremeño, si esta ley sigue en vigor, se puede volver a... se puede presentar en 2023. El único que no puede presentarse es Guillermo Fernández Vara. ¿Por qué? Coño, porque se ha presentado ya la ha sido eso dos veces. Pero... Es que te cajón. Pero no, en la constitución española está el sufragio pasivo y no pone en ningún lado de la constitución que se tenga que limitar. Con lo cual, hay algún ciudadano extremeño que le están limitando sus derechos. Y a mí no me parece justo que se le limite a nadie ese derecho, porque cualquiera en España se puede presentar a ser presidente de su comunidad autónoma menos Guillermo Fernández Vara. Claro. Todavía me parece una anomalía. Ah, y por cierto, el PSOE en 2014 no votó a favor, se abstuvo. Bueno, me da igual. Y luego, con los problemas esos que dicen, hombre, denos un poco de credibilidad. Hace unos tres años me parece que se presentaron tres compañeros míos, Guillermo, Eva y Enrique. Compitieron, ganó Guillermo y no ha pasado absolutamente nada. No lo sé dónde hay, será que no tienen costumbre estas cosas de las primarias, pero el PSOE ya llevamos con esto unas cuantas, con lo cual si fuera así pues se movería la máquina del partido, pero lo que no entiendo es por qué alguien, uno, uno, un ciudadano solo de España, uno solo de España es el que no puede presentarse a ser presidente de su comunidad. Sí, Fernando Rieta, un murciano puede, un ándalo puede, pero lo que me indican es que haya pasado todo este tiempo desde el 2004, 2012 y no haya abierto el pico y ahora cuando se genera la situación es cuando decir y que encima con mayor absoluta lo cambio. pero solo que se critica cuando puedo. Porque no había hablado antes que no tenía mayoría. No, y os tuviste y no habéis dicho nada. No, no, no tuviste en 2015 Monago, 2015-2019 el PSOE no tenía mayoría absoluta y ahora tiene mayoría absoluta y se presenta en el momento que tiene, hablan de rodillo igual que funcionó el rodillo PP-Izquierda Unida y yo no hablo de rodillo sino de votos de Ciudadanos pues ahora que el PSOE tiene los votos los mueve, punto, si es lo mismo, es política. Seguimos hablando y pulsando la opinión. Roma. Bueno, pues, mire, yo pienso que no es ni más ni menos democrático ni una postura ni la otra, simplemente son posturas distintas, ¿no? Y a mí particularmente, a mí particularmente me gusta la limitación de mandatos, me gusta porque a mí me da la impresión o por lo menos yo tengo el convencimiento, aunque pueda estar equivocado, que la prolongación en los mandos da lugar a situaciones un poco, al menos, escabrosas, entre paréntesis, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos. Y por lo tanto, a mí me parece que estoy de acuerdo en que se limiten los mandatos, pero eso no quiere decir que yo esté ni a favor ni en contra, me parece mejor una cosa que otra, pero las dos son iguales democráticas, las dos posturas, son posturas distintas y ya está, que hay algunas cosas que parece, como decía Nino, que era el único ciudadano que no se puede presentar y eso me parece que está mal, pues que se corrija en la medida que hay que corregirlo, ¿no? Pero vuelvo a repetir, que yo no, por ese tema no entraría en discusión con nadie, vamos, simplemente tengo mi opinión que me gusta más o me gusta menos, pero ya está. Fernando, ¿qué opinas? A mí no me estorba en absoluto que Guillermo Fernández para que se presente nuevamente, pero de ninguna manera cuando hablan los portavoces se piensan en los ciudadanos, en el bienestar, en la democracia, no, estas son razones de oportunidad, punto, con una derecha dividida y un Podemos en caída libre, pues obviamente lo tiene, como diríamos, a EF, que dicen los franceses, en las próximas elecciones, evidentemente, entonces, si con esa ley, pues le estorba, efectivamente, no votaron no, o sea, estuvieron cuando el PP sacó esa ley, entonces, pues, podía haber manifestado su no, y sin embargo se lo estuvieron, pero bueno. Me pasa un poco lo que a ti, a mí no me estorba, pero es cierto que, por elevarlo un poco a nivel internacional, esos presidentes absolutamente dictatoriales y tal, no modifican una ley básica, modifican la constitución y la cabeza de las personas por continuar en el poder, si, no creo que ese sea el defecto, como tampoco, porque no me creo que Guillermo sea de los que quieren permanecer en el poder a toda costa, me imagino, yo lo tengo como un hombre sensato, y seguramente se plantearía si viera que su labor, su ejercicio del poder no está sirviendo realmente como tenía que hacerlo, me creo yo, igual me confundo, es de esa persona que diría punto de aquí y me voy, pero son razones de oportunidad política y punto, eso que dice el PSOE que es que para evitar la guerra, es que guerra interna a partir de lo que dice Nino, una primaria que siempre la han tenido a cualquier ámbito, pues no hay guerra interna, hay una lucha por conseguir el poder pero que tiene mucho más democrático que lo ha presentado otra vez, claro, sin lugar a dudas, era una técnica general, si una técnica general en el PSOE en estas elecciones municipales, aquel señor que estaba gobernando no se le quitaba, no se le cuestionaba siquiera, es decir, se podía seguir presentando, quiero decir, pero que no, me parece que, la solución es un tercer mandato pero permanecer ahí todo el tiempo se crean unos hábitos, unas actitudes de mi cortijo que no, que no, incluso hay otra cosa que casi tiene que ver con esto que se está produciendo en el PSOE una especie de endogamia en el sentido de que están empezando a ser dirigentes del partido los hijos y las hijas de los antiguos dirigentes del partido, general, o sea, te hace pensar un poco en otros ámbitos. Son de todos los sitios, no diga el PSOE, ponle todos los partidos que quieran. Sí, bueno, no lo sé, es que como no mandan, pues no, la verdad es que no, no es el tal, no me gusta, quiero decir que me gusta más eso de oportunidades para gente valiosa, que no que sea el mecanismo del partido el que determina quiénes son los dirigentes, no estoy conforme, no estoy a gusto. Vale, ya está, queda manifestada claramente tu opinión. Hablamos ahora del gobierno, si os parece, vamos a analizar ahora este proceso de negociación que se ha llevado a cabo para la investidura de Sánchez o la convocatoria de nuevas elecciones el próximo 10 de noviembre. Con un rosario de propuestas y contrapropuestas a lo largo de este verano entre PSOE y Unidas Podemos y el ofrecimiento de abstención negociado de última hora de Rivera se salda el culebrón veraniego del año. Menudo culebrón, ¿no? En fin, vamos a ver qué opinan nuestros picoteros. Fernando, aunque has acabado tú, te voy a dar la palabra en primer lugar. Sí, vamos, evidentemente es un ejemplo de coherencia la del señor Rivera, ha sido muy coherente en su trayectoria, es decir, de ser absolutamente la incoherencia personificada. Después de haber estado desaprovechando una oportunidad de oro para haber constituido un gobierno por razones de Estado que han dicho en muchas ocasiones y por el bienestar de los ciudadanos que se le llena boca a todos por decir esas cosas, haber formado un gobierno con 184 diputados con el PSOE que no tenía más que haber cogido aquel documento que firmaron en su momento y haber dicho venga, ¿qué añadimos? ¿qué quitamos? ¿qué ponemos? Punto. Y hace entonces tres meses ya que tenemos estabilidad, que tenemos gobierno y que funcionamos. Pues después de que no es, no es, no, un cuarto de hora antes, es decir, con el minuto ya 93, es decir, casi apagándose los focos del estadio, viene con otra parida que, vamos, yo es que ya no me queda más remedio que darle la razón a Ruma porque persona más veleta y más inestable, ideológica y social y políticamente no he visto, yo no lo votaría en mi vida ya, lo he votado, ¿eh? Lo he votado, pero vamos, esto es una cosa, que yo ni he pertenecido a Ciudadanos, es más, no conozco ni la sede, no he hablado con ningún dirigente de Ciudadanos, claro, como lo he defendido aquí de alguna manera, pues parece ser que tengo alguna connivencia con ello, únicamente escribí una carta a la señora que ahora está en el Congreso, María Victoria Domínguez, le escribí una carta a la dirección que yo, que vi oficial en la asamblea, que ni siquiera, ni contestó siquiera, es decir, que no me ha contestado, con lo cual yo no tengo nada, nada que ver conciera, pero me parece indignante, me parece indignante también la postura de Pedro Sánchez que desde el primer momento quería elecciones, todo lo que ha hecho luego me ha mareado la perdiz, esto de reunirse con entidades sociales, entidades, tal, eso es para decir, estoy haciendo algo para que veas que estoy trabajando, pero usted no está trabajando, no usted tiene que estar trabajando, en constituir un gobierno, en constituir un gobierno y con quien puede usted constituirlo, no con, con quien no lo va a constituir, Roma. Bueno, vamos a ver si aquí elecciones o investiduras, mira, yo quisiera recordaros que cuando suspendimos la temporada al final del año, hablamos ya de este tema y yo hice mi predicción en aquel momento y si os quiero recordar, si os queréis acordar que yo dije en aquel momento hay elecciones, sí o sí, y hay elecciones por dos motivos, fundamentalmente, uno, porque si no se logra la investidura tiene que haber elecciones y dos, porque si sale investido con los bueyes que tiene que arar es imposible mantener un gobierno estable y va a durar cuatro días y medio, por lo tanto hay elecciones, sí o sí, y me sigo manteniendo ahora mismo, es lo mismo, que sí o sí, y yo creo que el tiempo se ha echado encima, se ha dejado de pasar oportunidades, todo el mundo se quiere echar las culpas unos a otros de quien tiene la culpa de que volvamos otra vez a elegir, yo particularmente pienso que la culpa fundamental no la tiene Ciudadanos, Fernando, Ciudadanos, que tú sabes que yo soy crítico con Marbe Rivera de siempre y lo sigo siendo, me parece de una incoherencia total, y un partido totalmente voluble, yo creo que el responsable fundamental es el presidente en funciones, es Pedro Sánchez, que desde el mes de abril no ha hecho absolutamente nada para constituir un gobierno, nada, nada, no ha hecho absolutamente nada, ha querido que se le dé el nombramiento porque sí, sin ofrecer nada ni sin intentar hablar con nadie, entonces el responsable desde mi punto de vista responsable fundamental es él, ahora, que luego eso se lo vaya a reconocer en la urna, no, él tiene elecciones, eso está claro, él tiene elecciones, porque piensa que va a sacar mejores resultados, bueno, pues muy bien, es posible que lo saque, yo en eso ya no entro, si va a sacar mejores resultados, pero que el tiempo perdido, el responsable es él, que tenía la obligación de hacer todo lo posible para conseguir electos, si es que ya está, es que no hay posturas eclásticas, es decir, mira, Ciudadanos ha estado, bueno, estuvo en plena campaña diciendo que no es no y que no es no, Pepe pues decía exactamente lo mismo, a pesar de todo eso, si el presidente, siempre, cuando digan, es que Albert Rivera ha dicho que no se ponía ni al teléfono, bueno, pues a pesar de que no se ponía ni al teléfono, si el presidente en funciones hace públicamente una oferta interesante, Ciudadanos no tiene nada remedio que decir que sí, luego, por lo tanto, si no se ha producido eso es porque quien tiene la obligación de promoverlo no lo ha hecho y ya está. A ver, Nino. Sí, varias cosas, o sea, yo tengo que proponer algo rumbo a alguien que no se quiere sentar conmigo, joder, no, a alguien que digo venga usted para acá que vamos a hablar, vamos a hablar y tú dices, yo, no, déjame que... Dígame usted de qué quiere que hablemos, te llamo lo primero. del gobierno de este país y tú me dices, no, yo con usted no me reúno para nada, yo con usted no voy a coger ni billetes de 10.000 euros, entonces, ¿qué te ofrezco si tú no quieres venir conmigo para nada? Y una cosita a Fernando y a ti, Pedro Sánchez no ha hecho nada, vale, te ofrezco una vicepresidencia de gobierno, te ofrezco tres ministerios, eso no es hacer nada, sinceramente no es hacer nada, no es hacer nada ofrecer una vicepresidencia y tres ministerios y tú dices que no y soy yo el que no hago nada, joder, pues para no hacer nada yo, yo he propuesto una vicepresidencia y tres ministerios, eso es incuestionable, le podéis dar todas las vueltas que queráis, le podéis dar todas las vueltas que queráis, pero ha habido alguien que ha propuesto y ha habido alguien que ha dicho vamos a reunirnos y el otro le ha dicho sí, ahora voy a llegar a una hora y media más tarde, para que te des cuenta tú quién soy yo, de todas formas yo con todo esto me he hecho muy mayor y yo no acabo de entender nada de lo que ocurre a mí me enseñaron que cuando uno negocia algo y más esto por los políticos yo estoy de acuerdo con Miguel están ahí para resolver la vida a la gente y yo me presento con un programa porque este es el documento que tengo para resolver la vida de la gente y Fernando se presenta con otro y cuando vamos a negociar cruzamos nuestros programas y vemos que el programa de Fernando y el mío tiene un 60% de cosas que son iguales ya no se negocia ese 60% ya no se negocia luego hay un 40% en el que somos diferentes y entonces nos sentamos a negociar y de ese 40% yo consigo porque Fernando cede un 10% Fernando cede algo y consigue yo cedo y consigue un 10% con lo cual del programa general ya hemos conseguido un 80% y nos queda un 20% que no ya sabemos qué vamos a hacer ya sabemos qué y lo escribimos y cuando sabemos qué empezamos a hablar de quién pero no al principio de quién quién para hacer qué primero papel primero documento yo siempre pongo el ejemplo de la señora Merkel la señora Merkel tiene un acuerdo con el partido socialdemócrata alemán que me parece que son 300 páginas escrito todo lo que vamos a hacer ¿cómo? con memoria económica ahí y después después lo hará Fernando o lo haré yo pero lo que está escrito lo que yo no acabo de entender en todo este tiempo de que se está hablando de gente de personas yo coloco a este yo coloco a otro no tú colocas eso para hacer qué para hacer qué vamos a hablar primero de los programas de qué queremos hacer y después de quién yo creo que aquí yo sí yo sí pensaba que iba a haber gobierno yo sí pensaba que iba a haber gobierno y yo estoy defraudado con el hecho de que todos nos estamos mirando a nuestro interior y no hacia el exterior y la última ya enlazo con Fernando es lo de Ciudadanos sacando ahora porque vamos a esas elecciones con una campaña electoral de una semana que va a mover poco con lo cual saben que las encuestas son importantes porque una semana te va a dar una semana te va a dar para un debate y poco más claro el casado o sea Rivera se encuentra ahora con las encuestas y que es que la gente está viendo esto y la gente va a decir oye pues el sistema bipartidista de antes no era malo pues antes gobernaba este gobernaba aquel pero gobernaban desde que han llegado estos otros no hay manera yo creo que mucha gente va a decir vamos a volver a este sistema que hasta por lo menos antes nos permitía tener gobierno verá por alusiones un momentito yo la verdad es que hay un tiempo limitado y tampoco vas a decir todo no puedes culpar de ninguna manera a Pablo a Iglesia a Pablo Iglesia para nada yo no he mencionado a este señor no verá digo porque realmente he dicho que Pedro Sánchez no ha hecho nada efectivamente tengo que justificar porque ha hecho que propuso una vicepresidencia no sé qué tipo de contenido de tres ministerios que tenía un escaso contenido social que sabía que no lo iba a aprobar que sabía que los otros no iban a aprobar y que había una desconfianza una desconfianza respecto a los otros posiblemente justificada pero yo te lo ofrezco sí efectivamente y se quedó encantado de la vida de que no aceptaran porque a partir de ahí eso ya es una interpretación tuya sí claro que es mía y entonces claro a partir de ahí porque podían haber continuado negociando y tal ni uno uno quería efectivamente más los cargos que un programa electoral en beneficio de los ciudadanos para que lleguen a final de mes como se le llena la boca siempre pero entre todas las mataron y a todas sus murió ninguno ha tenido intención ninguno de los cuatro ha tenido intención de constituir un gobierno en beneficio del Estado y en beneficio de los ciudadanos ninguno a ver venga te toca pues bueno efectivamente me quedo con lo último que ha dicho Fernando entre todos la mataron y ella solo se murió desgraciadamente no han querido ponerse de acuerdo porque cada uno ha ido evidentemente a lo que más le interesaba a él y a su partido empezando por lo tanto todos son responsables pero evidentemente si son culpables o sea tenemos que señalar a alguien evidentemente es Pedro Sánchez yo creo Nino que Pedro Sánchez nunca ha querido hablar de gobierno ni con el Coletas ni con el otro ni con el de la moto Pedro Sánchez lo que ha querido hablar es de su presidencia de su libro de lo suyo él quiere hablar de él sí, sí no, no es decir creo que es así es mi opinión es lo que ha querido hablar de él y él quiere ser presidente a todas costas pero claro no puede ser 123 diputados a costa de que los españoles la han votado no, claro pero ahora tiene que conformar pero de la culpa la tiene los españoles entonces ahora 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 la culpa ha pasado la tenía el Coleta después la tenía Ribera Pablo Caseste casado y ahora y ahora ya los españoles porque solo eso no lo ha dicho yo pero eso acaba de decir tú no lo he dicho yo pero no pongas en mi boca palabras que no digo o sea defenderme Miguel yo no he dicho nada de eso vamos a ver estoy hablando de las distintas situaciones entonces tú dices que él con 123 diputados entonces al final lo que te quiero decir es que como ha pasado por todos y tu último argumento es que tiene 123 diputados y eso le da derecho no sé a qué le da derecho a intentar conseguir hasta los 176 Niro pero es que esto es así es decir desgraciadamente las matemáticas no le dan y él tiene que hacer lo posible porque por conseguir 176 diputados y como nadie se lo ha dado pues entonces digo yo que a lo mejor es que la culpa es de los españoles que no le han dado suficiente como él intuye que quizás si llegue a más si se presenta si hay otra vez elecciones lo que está haciendo es lo que se llama popularmente como marear la perdiz y es lo que está haciendo durante todo este tiempo y se lo han intentado por un lado y por otro y sin embargo sigue diciendo que no al final Nino Pedro Sánchez no quiere solucionar la vida de la gente Pedro Sánchez quiere arreglar su vida y eso es lo triste de todo esto y eso es lo que verdaderamente indigna a los españoles y cuidado y cuidado con que la escopeta no le salga el tiro por la no le salga el tiro por la culata porque efectivamente cuando la gente está viendo y hay mucha gente que le dio la confianza a Pedro Sánchez entendiendo que necesitaban un gobierno de izquierda un gobierno como llamáis vosotros progresista al final se han dado cuenta que Pedro Sánchez lo único que quiere hacer es su gobierno no su presidencia y ser presidente a cualquier costa y eso de cualquier manera y eso el resto de diputados no se lo van a abajo venga a ver niño si mirad curioso a Pedro Sánchez le hemos llamado Ocupa si porque estaba siendo presidente sin derecho se presenta a las elecciones 123 ya se acabó el Ocupa ya no hay Ocupa ya no hay Ocupa ya tiene derecho a intentarlo ya no es Ocupa pero ya no se le ha insultado más sobre el Ocupa ¿vale? segundo con los presupuestos se le dijo que era el vendedor de España y estaba vendiendo España se iba a poner manos de los independentistas para que sacaran adelante los presupuestos los presupuestos PP Ciudadanos y los independentistas votan lo mismo a hacer puñetas ya no es vendedor de España ahora se presenta a las elecciones y tiene más del doble que todos los demás con lo cual quiere decir que una parte importante de los españoles le han dicho su labor ha sido buena aquellos que le llamaban Ocupa que le llamaban vendedor pues no le han comprado el mensaje aquellos que decían que estaba vendiendo a España no le han comprado el mensaje la mayoría de los ciudadanos españoles le han dicho me gusta lo que usted ha hecho y le voy a dar a usted la mayor porcentaje de votos en relación a todos los demás y que quiere hacer formar gobierno y dice que solo quiere o sea Mariano Rajoy cuando se presentaba que se presentaba para que fuera yo presidente no para ser presidente él claro y Pedro Sánchez se presenta para ser presidente él y vuelvo a repetir el que ha propuesto cinco veces cinco cosas ha sido el PSOE una vicepresidencia tres ministerios que era muy fácil sí y había gobierno los demás yo todavía no he visto ofrecer nada cosas en el aire pues el que tiene que ofrecer es Pedro Sánchez no el reloj de más ¿cómo van a ofrecer los demás? una vicepresidencia ¿qué van a ofrecer los demás? una vicepresidencia y tres ministerios y sentémonos no han querido postureo puro postureo total hombre pero ya está no pasa nada buscando cada uno el interés partidista yo ofrezco Miguel y soy el que hace postureo y tú no ofreces nada y tú eres el que leo pero que ha ofrecido a Pablo a unidad Podemos una vicepresidencia y tres ministerios al señor Rivera nada porque el señor Rivera ha dicho que con la banda nada con la banda nada y lo ha repetido infinidad de veces porque íbamos a vender España parece que no la vendemos ya parece que no la vendemos porque ya claro llevamos tres veces vendiéndola y los ciudadanos nos siguen dando la mayoría con lo cual no venderemos nada aquí lo que tendríamos que estar todos y yo nada más que he visto aquí en todos vosotros que el culpable es Sánchez y no he visto que se diga que los demás son culpables aquí hay que tener en cuenta qué quieren los ciudadanos y qué no quieren y había que haberse puesto de acuerdo y quién son culpables de por ser de acuerdo todos responsables todos yo he dicho responsables todos y creo que ha quedado perfectamente a lo largo no de esta exposición sino de todo lo que he deseado responsables todos pero responsables todos pero culpable es uno claro que es el que tiene la obligación de ir ante el rey y decir oiga aquí tengo mi acuerdo no he sido capaz de llegar a acuerdos será por lo que sea será porque los otros son muy ambiciosos será porque el Coletas pedía mucho más será porque Pablo Casado ha pedido no sé qué será porque el señor Rivera ha pedido no sé cuánto o los separatistas o no sé qué pero lo he intentado es que aquí habéis dicho pero lo he intentado algo que sabíamos todo que no podía ser yo es que recuerdo un presidente claro es como pero es como acuerdo a un hijo no en la negociación no el del no es no es una invención como tú sabes del presidente del presidente actual en funciones él no es no el presidente del gobierno uno y Pedro Sánchez otro el PP y Casado son distintos porque el PP no va a 0,15 a un PSOE señores nos tenemos que ir porque hemos agotado con creces nuestro tiempo seguiremos hablando de esto de mucho más nos vamos no hay tiempo para más agradecer como siempre a nuestros picoteros hoy su análisis gracias a Miguel Valdés venga ha acabado bien todo el alto gracias a Ruma Casillas Fernando Valenzuela y Nino González gracias y a ustedes agradecerles como siempre pues su atención e instarles a que nos sigan en las redes sociales en Facebook Twitter Youtube e Instagram donde Televisión Extremeña tiene cuenta e informa mejor dicho de todo lo que ocurra a nuestro alrededor mañana le emplazamos a la edición número 1000 de nuestra picota estaremos de cumpleaños buenas noches que sean felices de nuestroiral y Его no no